Hoy vamos a hablar sobre uno de los mitos sobre la cirugía bariátrica que tiene que ver con los riesgos de someterse a esta operación. La cirugía bariátrica en sus comienzos no era comúnmente aceptada, se hacía por grandes incisiones y tenía muchas complicaciones. Sin embargo, muchas cosas han cambiado en los últimos 20 años. Ahora la cirugía es mínimamente invasiva, se hace por pequeños orificios y tiene menos tasa de complicaciones que cirugías que son comunes, electivas como la cirugía de vesícula biliar, la cirugía de útero o la cirugía de prótesis total de cadera. Además que la cirugía bariátrica elimina el riesgo de padecer de enfermedades cardiovasculares, disminuye la posibilidad de desarrollar diabetes y disminuye también la posibilidad de desarrollar cáncer. Es una cirugía que tiene muchos beneficios y muy pocos riesgos en la actualidad.